Ante la llegada de los festejos patrios, en tan solo 11 días, 76.3 kilogramos de diversos artificios pirotécnicos fueron asegurados por elementos de protección civil en los operativos realizados en conjunto con otras dependencias municipales en mercados y tianguis de seis colonias de la ciudad, esto a fin de evitar la venta, uso y quema ilegal de este tipo de materiales. Este decomiso de pirotecnia se llevó a cabo del 29 de agosto al martes 10 de septiembre en las colonias Zona Centro, Cuesillo, León 1, 10 de Mayo, León 2 y Las Joyas. Sin embargo, la dependencia municipal aseguró que los recorridos de vigilancia y monitoreo seguirán a lo largo de septiembre y diciembre, ya que son los meses en el que se detecta un aumento en la comercialización de estos artículos pirotécnicos. Destacó que los comercios que no cumplan con las normativas señaladas de estos artificios van a ser asegurados y reconfinados para ponerlos a disposición de las autoridades federales competentes, ya que desde hace tres años se aprobó un permiso únicamente para los artificios de luz utilizados en eventos religiosos y festividades, pues la pirotecnia explosiva o de trueno es tan estrictamente prohibidos. Entre las variedades de explosivos y aparatos pirotécnicos que fueron asegurados están los toritos, palomas, bombas de luces, castillos y cohetes de trueno, buscapies o carretillas, bombas pirotécnicas o carcasas, tracas o culebras, papeletas, barrenos, masclex, luces de bengala, ruedas de fuego, palomas y palomitas, brujas, entre otros. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León reveló que en el año 2021 incautaron 320.8 kilogramos en comparación al 2022 que bajó a 243.2 kilogramos, en tanto que en el año 2023 superó a los dos años anteriores con un total de 386.7 kilogramos de esta infinidad de dispositivos pirotécnicos que crean una gama espectacular de efectos, figuras, luces de colores y diferentes sonidos. Por lo tanto, exhortó a la ciudadanía de no tronar cohetes ni usar ningún tipo de pirotecnia en estos días, pues implica el manejo de sustancias químicas que tienen características explosivas, inflamables y tóxicas, por lo que esta actividad conlleva un alto riesgo, sobre todo en niños.